A todo lo que da aquí para mi compa Pedro Aragón Y ahí va ese corridazo a toda la bola de envidiosos ¡Que se oiga! ¡Eso es inmerito! Siguen ladrando los perros Señas que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no anda vacilando ¡Eso es cierto viejón! Bien firmes a todo lo que da Al que no le vino el saco Y darlo a su medida Los hormigos no andan jugando ¿Para qué arriesgan la vida? Traigo una superpacada Y los traigo ya en la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pitan solo ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso no temen al mono? ¿Ya saben con qué se meten? ¡Vengan a rifar la suerte! ¡Ace es inmerito! Dedicado aquí para el viejón Para Pedro Aragón Hasta el otro lado del sol ¡Viejón! ¡Eso! A mi no deyer me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente he logrado lo que he querido Solo la vida le debo a mis padres tan queridos Adunco a como te quiero, vas a ver tu tierra querida Siempre que yo ando paseando, los extraño sin medida Luego me voy de pasada a visitar la familia Sigan chillando culebra Las quitaré del camino, a los que en verdad me aprecian Aquí tienen un amigo, aquí les canta el corrido A todos mis enemigos Así mérito, sigan chillando culebras a todo lo que da Complaciendo al viejona Pedro Aragón Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video